Estamos de vuelta con más información aquí en NN Noticias. Para esta hora vamos a hablar acerca de un proyecto maravilloso que ha hecho el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Corporación Andina de Fomento. Es un libro y un documental acerca de las áreas protegidas de nuestro país. ¿Quién es la narradora? ¿Quién es la que conduce todo este documental? Pues Astrid Gutsche, que estamos con ella en el estudio. Astrid, gracias por estar con nosotras. Buenas tardes. Un gusto, al contrario. Sí, ha sido de verdad un proyecto maravilloso. Desde el primer día que me lo presentaron, no hiciste un momento y dije, acá estoy, yo quiero hacerlo. Antes de hablar de este proyecto que es maravilloso y tenemos además un video que les vamos a mostrar, Astrid, no puedo dejar de preguntarte por lo que ha sucedido el fin de semana. Una tragedia, algo lamentable. Muy triste. Nos ha dolido a todo. Muy triste, de verdad que es muy triste. Y me cuesta todavía hablar, es muy reciente. De verdad que la gente me pregunta en la calle y siempre intento arrimarlo porque todavía eso es muy sensible. De verdad que no lo he digerido todavía. Prefiero no mencionarlo. Me imagino que está todavía muy fresco. En realidad lo que yo quería saber es, el gremio, digamos, de los cocineros, de la gente que está en la cocina, tiene una esencia muy espiritual, muy unida, ¿no? Es gente que trabaja mucho por un solo objetivo. Entonces cuando sucede algo así, les choca mucho. Se ha hablado de que estos chicos se han convertido en héroes, se han convertido en mártires. Y ese compromiso de todo el gremio en continuar el trabajo de ellos, en continuar este sueño que tienen todos, es una muestra de... Bueno, obvio, ¿no? Yo pienso que no me gustan mucho las palabras héroes, mártires, ¿no? Porque en realidad eran chicos simplemente sencillos, comprometidos con el Perú, que aman la naturaleza, comprometidos con los agricultores y que de alguna forma a través de su trabajo tienen influencia para mejorar la vida de gente que a veces no han tenido la misma suerte, ¿no? Entonces son gente que dejan muchas cosas personales para justamente apoyar y digamos hacer que todos ganemos, ¿no? Y yo simplemente esas palabras de héroes, mártires, también a veces generan comentarios que no son adecuados. Por eso no me gusta mucho usar ese tipo de palabras porque eran simplemente maravillosos, muy colaboradores, muy sencillas. Siempre sonrientes, siempre ahí cuando había que estar, siempre dispuestos a defender una causa, una buena causa y para nosotros es un shock porque de verdad que somos muy unidos, es como un castillo que le quitas uno de los pilares. Ellos eran parte de ese pilar y ya, mejor habremos otra cosa. Vamos a cambiar tema, que tiene mucho lugar con el trabajo que hacían ellos también, ¿no? Es parte de lo que se busca con este documental, con este libro que se llama El sabor de la naturaleza, áreas naturales protegidas para la vida. Te has paseado por los lugares más maravillosos de nuestro país. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, es algo, en realidad hemos llegado al lugar donde yo creo que ni de turismo uno podría llegar. Ahí subí hasta un hidroavión, pensé que no, yo que tengo miedo a los aviones pensé que ni iba a subir. Y hemos llegado a sitios realmente increíbles y donde básicamente casi necesitas guías como justamente los guardaparques que te pueden llevar y enseñar y puedes aprender mucho, digamos, sobre ese tema. Tenemos precisamente algunas imágenes. Has estado en el Tambopata, en Los Manglares, en Pacaya Samiri, en el Parque Nacional Huascarán. Qué privilegiada esta experiencia. Exacto. Es que cada parque tiene, digamos, temas importantes que abordar y tiene también, digamos, problemas, problemáticas diferentes. Y, bueno, en Pacaya Samiri, justamente que es un lugar, fuimos a El Dorado, que lleva muy bien su nombre. Porque si yo tuviera que pintar y describirte El Dorado, simplemente diría, esta es, así tal cual, con una riqueza increíble. Ahora, este lugar donde fuimos, fui casi completamente depredado. Y el ejemplo que se usó, pues usaba también otro tipo de peces, pero fue el paiche. El paiche que es un pescado, no sé si has tenido la suerte de probar, porque creo que sí ya tengo que probar. Es un pez realmente delicioso y es un privilegio realmente tener ese tipo de peces en el pueblo, en esos ríos. Y que llegó a desaparecer casi completamente porque, bueno, lo cazaban con dinamita, sobreexplotaban en los ríos, lo contaminaban, pesca ilegal. Y hoy día han logrado de pasar de dos pececitos que quedaban, que gracias a Dios eran hembra y macho, a tener casi 600, ¿no? Que es más o menos lo que estaba pasando con las conchas negras, por ejemplo, los manglares. Es decir, hay un montón de experiencias que se repiten de esta manera. Claro, exactamente. Y lo bonito es que muchas veces en las áreas protegidas tienes comunidades que han vivido ahí antes. Entonces, la solución no siempre es, ya, vamos a probir, usted ya no puede tocar nada. Porque de alguna forma o entenderán de seguir haciéndolo, pero de forma ilegal, o vas a causar problemas sociales. Entonces, la forma más inteligente es incorporarles, enseñarles cómo extraer los productos de forma sostenible, de tal manera a que ellos ven un futuro lucrativo, un mejor futuro para ellos, para su familia. Y al mismo tiempo colaboran con la conservación, porque les enseñas, pues, el tema de la veda, cómo se debe pescar, etc. Eso te iba a decir, porque para estas personas que viven ahí representa una actividad, un medio de vida, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, no siempre la actividad que ejercitaban en algún momento estaba ejercitada, o sea, de la mejor forma. De repente solamente había que decir, bueno, durante esta época no puedes pescar, o no pesques especias que son muy chiquitas, etc., etc., o no lo hagas con dinamita. Porque en realidad todo tiene solución. Sí podemos extraer, pero hay que hacerlo de forma inteligente. Responsable, ¿no? Exactamente, para que nuestros hijos y los hijos, nuestros hijos puedan seguir viendo el dorado como yo lo he podido verlo, ¿no? Otro detalle que he visto en algunas imágenes, en algunas cosas que he leído que se está utilizando mucho es el tema de la historia detrás de cada cosa que podemos tener algún día en el plato, ¿no? Es decir, tú tienes un producto, lo comes, es delicioso, ¿no? La creatividad de los cocineros, pero este producto tiene toda una historia detrás. Claro, eso es lindo justamente cuando, sobre todo, tú sabes que el pescador o el extractor de conchas o lo que sea, esté involucrado en un plan sostenible y saber cómo él ha logrado pescar o cultivar o lo que sea este producto de una forma correcta. Porque muchas veces, de repente, son personas que han tenido momentos difíciles y que han tenido que hacer ese tipo de trabajo de la forma no correcta, pero para sobrevivir. Entonces, para ellos, hacer este cambio a veces lleva consigo que tienen que pasar por una época un poquito más complicada, porque antes lo sacaban diariamente y no les importaba lo que pasaba el día siguiente o durante un año. Ahora le vas a decir, bueno, ahora ya no vas a poder sacar tanto, pero te voy a enseñar otras cosas que pueden hacer, por ejemplo, turismo, ¿no? Turismo de llevar los turistas por los manglares, por ejemplo, y es también un ingreso. Y es una forma también de transmitir a los peruanos cómo conservas y la belleza que tenemos, ¿no? Claro, este no es un documental que te retrata, digamos, una realidad triste, una realidad preocupante, digamos, un documental tipo denuncia, sino un poco más constructivo, ¿no? Es que, sí, la cosa es que era clarísimo y eso creo que lo estuvimos de acuerdo desde el comienzo. Digamos, programas o difundir la conservación de una forma a veces agresiva, y no lo quiero criticar, porque a veces cuando ves lo que está pasando te llega esa agresividad. Claro. Pero no es la mejor forma de ir, hay que ser más inteligente. Entonces, te puedo decir, mira, no, acá, mira, todos los muertos, si yo todos los días, mira cómo se han muerto los peces, mira cómo está todo acompañado, bueno, lo vas a mirar una vez, dos veces, pero la tercera ya no lo quieres ver. Entonces, no, esto es muy fuerte para mí. Sin embargo, si yo te enseño, mira qué bonito, qué bonito, y por ahí está, pero mira lo que hemos hecho, ahora cambia, y mira cómo bonito los... Es que tienes conciencia, ¿no? Claro, entonces es algo, hay que plasmarlo de una forma más bonita, ¿no? A nadie le gusta escuchar desastres y horrores todos los días al final, en vez de llegar a talejas de la gente, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha tomado grabar todo este documental? Porque me imagino que te has tomado tu tiempo en cada uno de estos lugares, y ¿cuál te ha sorprendido más? ¿Hay alguno que te haya maravillado? Es muy difícil de decir, ¿verdad? Yo creo que esto ya tiene que ver con tu personalidad, yo soy muy de sierra, me gusta mucho la sierra, me gusta el clima de la sierra, me gusta el frío con sol, me gustan las alturas, entonces obviamente Huaraz, el Huascarán, para mí me ha sido realmente majestuoso, pero sería de mentirte decir, como te decía, yo llegué al Dorado y dije, qué cosa es esto, ¿no? Pero lo que más sorprende realmente es la disposición de la gente a querer cambiar y hacer las cosas bien, y con qué energía y qué positivos están, y con qué ganas están haciendo el trabajo de forma muy, muy bien, y están logrando resultados, eso es algo realmente maravilloso. Finalmente Astrid, ¿cuándo vamos a poder ver el documental completo? Claro, porque en Mistura he presentado una parte del documental, bueno, se hizo la presentación hace como dos, tres semanas atrás del libro, con el documental y ya con el CERNAM de forma oficial, lo que se va a hacer ahora, vamos a presentar el documental en las ciudades cercanas a los lugares, que se va a hacer, por ejemplo, Iquitos, Huaraz, Tumbes, para que la gente que vive tan cerca de estas maravillas, hay veces, ¿no? Yo te decía, uno visita sentado en un cerro de oro y no sabes, o lo ves todos los días, se te parece normal. ¿Cuándo va a ser esa presentación? Este, no tienen, o sea, yo te diría incapaz de decirte las fechas exactas, porque todavía estamos viendo en qué fecha lo vamos a hacer, pero que se va a presentar en estas ciudades, en la plaza principal, para justamente difundir esto a la misma población que vive ahí cercana a los parques, ¿no? Nos esperaremos, entonces, Astrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Astrid, Ana, muchísimas gracias. Vamos a entrar a la espera de este documental, entonces, Astrid Guts, en la que de una manera guía, ¿no? Todo este maravilloso material llamado el sabor de la naturaleza, áreas naturales protegidas para la vida, algo que no nos podemos perder.